Yo todo lo cual te lo quiero, con mi beso estoy muy sincero Y soy como las gaiotas que vuelan de fuerte en fuerte Yo sé que la vida es una cobaltada, al fin que también la veo El día que me muera, no voy a llegar a descanso La vida pronto se acaba, no te pasó en este mundo La vida pronto se acaba, no voy a llegar a descanso No voy a llegar a descanso El día en que yo me muera, no voy a llegar a descanso No voy a llegar de nada, no voy a llevar de justo a gusto La vida pronto se acaba, no voy a llegar a descanso No voy a llegar a descanso No va a ser recuerdo que era ¡Gracias!